FFFFFFFFFF ¡FFFFFFF! Que borracha, jeje. Me estoy contando tegas. Maricas, come on. Tírame un flow, tirarme un flow. Nos vemos en el platillazo final. Esta parte se llama no me grabes, o sea, no me puedes grabar porque me voy a desnudar. ¿Va a pelar nalga? No, pero... Va a pelar. Va a pelar todo. ¡Vamos! 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 Esto es Dr. Crapula para el lanzamiento donde las letras no están claras. Oye, ¿cuál es la primera nota antes de...? Nico se pone la chaqueta del box, es como chaqueta de boxeador. Exacto. Es áspera, a mí me gusta. O sea, uno tiene que cuadrar la... La percha. Sí, la percha. Eso va por momentos, ¿no? Mira esta. Mira esta. No, qué pena. Huevo del fuego, corazón animal. ¿Cuántas vueltas? ¿Qué oye aquí vos? ¿Qué es? ¿Qué es carne? Vámonos a rocanrolear, maricas. Es carne. Carnia. Determinó. El corazón. Se le puede